¿Feliz? ¿Tú estás feliz? No, dice. Te caes, te caes. Chucha, Mari. ¿Quién te... No, ¿quién te mandó a tener dos hijos? Cuidado, pala, mamá. Ya, hay dos. ¡Vamos! Ya, amiguita Ya, está bien No, sigue No, no Sigue, dice, cuidado No No pasa nada Se cae en el que está el peso Vamos Se lo lleva, se lo lleva ya Dame Anda, pídelo Dame mi juguete Ya no hay mami Se lo llevó la dueña Ya se lo llevó Se fue Ya no hay No hay mami No soy boba, dice Allá te van a buscar Allá